A pesar de que las cajas para el pago de impuesto predial estarán disponibles este sábado 30 y domingo 31 de enero, la asistencia de muchas personas a realizar este trámite en el municipio de Tehuacán ha incrementado considerablemente. Las filas de personas superan los 20 metros rodeando las instalaciones del Palacio Municipal. Esto ha ocurrido debido a que serán las próximas 72 horas las últimas en las que se aplicará un descuento de pronto pago a quien realice el pago de este impuesto. Reportó para En Tiempo Noticias, Susana Vázquez Gil.